Corral me parece que tuvo una desafortunada declaración en un momento de meterse exclusivamente como si pareciera que la única forma de enderezar el barco es el ajuste dentro de la EPE, el costo laboral. ¿Ajuste? No. ¿O puede ser el impositivo? Yo creo que hay que modernizarlo y modernizarlo también en lo que hace a la conducción y al manejo, digamos, en sí de la EPE. Creo que hay una excesiva burocracia, creo que... A ver, los empleados de la EPE son... Todos tienen la camiseta puesta, ¿sí? Es como que sienten que la EPE es propia. Yo creo que hay que hacer un reordenamiento del recurso humano y aprovechar ese recurso humano. Hay que modernizar la EPE, modernizarla en ese sentido, en cómo se administra, en cómo se... O sea, incentivos del personal de la EPE tiene como ningún otro gremio, ¿sí? Partamos de esa base. Creo que no está funcionando bien, creo que se perdieron muchos años de inversión y demás. Creo que hay que meter manos en la EPE, ¿sí? No, o sea, echar gente nunca, ni de ahí ni de ningún lado. No estoy de acuerdo ni cuando se toca a un empleado. El que trabaja, ¿eh? O sea, cuando vos me decís que corrieron del Estado gente que iba a marcar tarjeta del ñoqui, afuera. Pero el empleado que trabaja tiene que conservar su lugar, sea en una empresa privada, pública, donde fuera. Eso es fundamental. Pero creo que la EPE te da para hacer un gran reordenamiento y una modernización de funcionamiento. Gracias.